Música Buenos días, buenos días mi gente, aquí estamos hoy, amanecimos detrás de mi casa y voy a prender el camión, a ver si me arreglan el lifter, ya José Pablo y los Venegas vienen de camino para acá, para el taller, escuchen esto Gallos cantando a todo dar, eso está brutal, hoy va a ser un día bien, bien bueno, estoy muy, muy contento esta gente están felices de estar en Puerto Rico por primera vez, hasta Jason ayer se puso a mirar unas cosas en su Facebook y descubrió y no se acordaba que en el 2017 él me había escrito a mí, yo nunca le contesté de que quería visitarme cinco años después está aquí y lo conocí hace un año atrás eso es lo malo a veces de uno tener tanto mensaje en Facebook y uno no poder investigarlos todos, no poder verlos todos esta relación de nosotros, llevo un año nada más y pudo haber llevado cinco si yo hubiese visto ese mensaje desde Costa Rica hacia acá así que nada gente, hoy va a ser un día bien bueno, bien productivo específicamente lo más que me interesa, se lo hablo sinceramente, es la Tacoma de Jeremy ¿por qué? porque ellos hicieron una igual allá, pero el problema es que ellos hicieron como nosotros empezamos el radiador en la parte de atrás, en la, en la, en la, en el cajón y aquí todo el problema es que Jeremy desde su casa pide y pide y pide y pide sin saber, porque Jeremy no sabe, Jeremy lo que sabe es vender recio y ya no lo vende porque se quitó entonces pues es fácil con la boca decir quiero esto, quiero aquello y le dije voy a traer una persona de otro país que hizo una para que me deje saber lo que no es posible y lo que yo he tratado de hacer para hacerte tu Tacoma y por eso nos hemos tardado tanto porque no es fácil meter ese V8 ahí y que el Header salga y me mandó una suspensión para un motor 3.4 que no funciona todo lo que le envió era para la guagua stock con su motor stock con su transmisión chiquitita ahora tiene una transmisión grandísima, un transfer gigante como el del Caterpillar un motor grandísimo y nada funciona y todavía él piensa que todo debe funcionar y caer como es ahora va a tener una persona que ya hizo una que le va a decir esto no se puede, esto no se puede, esto no se puede no hable en inglés pero yo lo voy a explicar y Jeremy ahora está un poco más contento el Caterpillar es solamente, vuelvo y repito, yo quiero que Jason y su hermano se sientan parte de Wally Off-Road y por eso quiso hacerlos parte de este proyecto nosotros solamente vamos a cortar un chasis, soldarlo, vamos a cortar la caja, soldarla y ya pero es algo que a la gente le gusta tanto, es un icono tan grande que quiso hacerlos parte de ellos así que nada gente, hoy va a ser un día como dije especial, bien bonito y este video acaba de empezar, son las 6 y 30 de la mañana nos vemos ahorita ahora si se los voy a presentar a cada uno de ellos para los que no lo conocen y aquí estamos en el área del Caterpillar 2.0 aquí están los muchachos primera vez en el taller Wally Off-Road impresionado Wally Jason Christopher, para los que no lo conocen y José Ballestero así que aquí estamos para el día de hoy, la mañana de hoy ¿cómo vieron el taller? una juguetería todavía no hemos pasado de ahí para acá te falta conocer todo eso que está allá y los carros y todo eso ya es 4 de la mañana, montarlos en el Jotakazul muy bien, muy bien y aquí vieron el Caterpillar, este es el 1.0 porque el 2.0 lo vamos a convertir hoy hoy pasa a ser 2.0 así que gente, voy a estar grabándoles de cada rato para que tengan un bonito video del día de hoy estén bien pendientes y no se vayan de él bueno y para que José esté contento que hoy es tu cumpleaños contra, que bueno y lo vamos a celebrar el mediodía junto con el de Milton que pasó y nos le cantamos cumpleaños te tenemos tus regalos, ahí está mira dónde está ahí así que quédate así como estás ahí quédate así y vamos a enseñarles vente para acá muchachos venganse para acá que vamos a enseñarles a José Pablo su Jeep espere no lo saques no, no no deja que otros venganse para coger la tola para coger la cosa esa la bata esa sacamos todo a la misma vez alguien saca la falda esa y otro que saque el de los aros espere, espere, todavía no lo saques Rufi que vamos a sacar todo a la misma vez aguántate, aguántate falta más gente falta más gente falta más gente Milton ya bueno si pueden todos a la misma vez vamos una, dos, tres ella se va ahí como se ve se parece que compramos no hay palabras ten cuidado atrás guau que lindo se ve la que trabajo y nos faltan cosas hoy vamos a acabar este bebé a ver si mañana José Pablo puede dar una vuelta en él el mejor regalo viviendo mira para allá que bueno que belleza y va para Moab 2022 papá que lindo se ve bueno gente nos vamos a seguir aquí y ya veros he sido con ustedes bueno y lo primero es lo primero vamos a montar el Skid Play del Jeep para darle fuerza al chasis que no se nos vaya a abrir para empezar a hacer las marcas y rápido dar el corte este Jason que tu crees picamos el chasis primero o alargamos la caja bueno picamos el chasis unimos aquí y después picamos la caja y la pasamos para acá no pasa que Jen Ray lo hace de una manera diferente pero Jen Ray lo hace con el Jeep así con su motor puesta y con todo yo tengo la ventaja que tengo todo desmantelado así que vamos a hacerlo de esa manera vamos a cortar el chasis primero lo vamos a alargar con este pedazo y después entonces vamos a picar la caja y vamos a buscar como trepar la caja aquí porque esto es lo que nos hace fácil subirla así que manos a la obra bueno y ya tenemos aquí nuestro desayuno y el primero va a ser el cumpleañero José Pablo que se va a armar un hot dog pero no se puede ir sin que pruebe nuestra mezcla de jugos así que Rufi muchachos ayúdenme a preparar el jugo de aquí de Guardia of Rome que eso es clásico de este taller vamos a vamos a prepararlo y mira quien tenemos también aquí a Pacheco de Flash Shine papá estoy colado estoy colado deje que estaba cerrado pero el pael nunca está cerrado y mira lo que trajo por aquí unos dulcecitos ahorita lo vamos a abrir Jason aguántese ahí vamos a comer vamos a desayunar para darle con más fuerza yo con el estómago vacío yo con el estómago vacío no le doy no 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 vamos para encima para aquí vente vamos para el jugo para el jugo quítame la tapita que estoy grabando súmale súmale Miguel ya la gente ustedes no tienen la mínima idea así que ahora vamos a probar los costarricenses bueno y ahora sí tenemos aquí el combo completo de todos los muchachos nos faltó uno o dos por ahí pero Jason dice que esto es lo que se come en Costa Rica por las noches ¿verdad? nunca de desayuno nunca ah Christopher aquí en Puerto Rico el hot dog es desayuno y en México también es de comida por la noche me acuerdo cuando fui a Sonora me comí dos pero salieron seis no yo me lo puedo comer a la hora que me dé la gana pero es más desayuno está muy bueno bueno y de una vez tenemos a Carlos aquí que va a trabajar con el Jeep amarillo le sacó el bumper para montárselo bien montado ¿verdad? base de winch hubo que modificar la base de winch y ya ahorita va a tener su winch vamos a pasarle un paño completo para que se vea más bonito para que este ya hay que eliminarlo de aquí la semana que viene bueno y el problema que tenemos es que en Puerto Rico se miden pulgadas y en Costa Rica ¿cómo es? centímetros centímetros y ya hizo medio guardia y tienes el chasis doblado me puso a sudar este y es la cinta vamos a trabajar aquí un poquito bueno y ya tenemos todas las medidas todo el chasis agarrado hasta soldado al pin y todo para que nada se mueva Chris está haciendo las medidas aquí Milton salió un momento a buscar la cuchilla del soso y ya breve el jeep se despide de su antiguo traserito y llega el nuevo el más nalgón es ese que está ahí jajajaja estamos agarrando todo que nada 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 se mueva gente como ustedes vieron esto no estaba puesto lo pusimos estamos agarrando todo que el chasis se quede prácticamente agajado al piso todo por medida una vez que tengamos el chasis puesto entonces vamos a picar la caja y la vamos a traer a ver como se ve bueno tenemos a Jason que es Team Milwaukee y tenemos a Milton que es Team que cuál es esa D-Wall D-Wall y Jason Milwaukee no hay cajera así que quede nítido con calmita y todo bien chévere mira muchachos necesito gente aquí para aguantar el chasis Miguel vente pero eso se queda solo tenemos una oportunidad de hacer el corte exactamente vamos a dejar todo como todo no hay break sí 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 porque ahora acuérdate que el chasis está soldado al piso antes de que termine de cortarlo por completo hay que poner aline hay que retenerlo ajá vente vente Rufi esto se llama trabajo en equipo gente trabajo en equipo me encantaría tener mis manos ahí pero Andrés tuvo clase hoy que Andrés era el grabador del día de hoy pero tuvo clase y no no pudo venirse a a grabar para yo meter mis manos ahí cuando yo quiero estar pero que sucede si yo meto las manos ahí ustedes no tienen video bueno bueno y hubo un pequeño cambio ahora a Milton se le desconectó a Jason ahora a Jason es Tim D-Wall 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 y Milton Milwoki esa es la que le gusta a Milton Milwoki quiere que yo cambie que toda la dejan esa marca bueno vamos a ver ay para el dueño del jeep amarillo mira que chulería ya están pasando calvería están conectando y ya breve seguimos aquí el taller no se ha parado ahí están montando allá en la suspensión de aquella y ya breve cuando terminemos con el jeep Dios quiera y empecemos ahí si no mañana le vamos a dar todo el día a esta nunca pensé haber hecho una cosa así picar de esa manera miren donde llevan las nalguitas del caterpillar ay dios mío pero le vamos a poner unas nalgas más bonitas todo el mundo quiere nalgas bonitas las mujeres y los hombres también hay un detalle no me asustes no se asusten gente no se asusten pasa esta es la pieza que se va a usar para añadir el chasis lo último que grabé fue que tú dijiste que hay un detalle y así que termina los videos de youtube para que la gente se quede como que pendiente pero es muy temprano para tumbárselo ahora gente bueno la idea el caterpillar va a tener ahora dos trasval yo no quería que tuviera atrás pero Jason le ha dado con meterle un trasval aquí esto no ha sido algo nunca antes visto un trasval que le ha dado en el chasis cuando la gente pregunta como cuando uno tiene la free wheels en el rock block que ahí se le pone la ole fracción 4x4 eso es lo mismo esto es un trasval lo que vamos a hacer es para que esto quede totalmente bien alineado y lo alineamos aquí dándole vuelta al tubo para cuando lo llevemos al chasis del Jeep alinee perfecto ¿cuál se quema? pasa que hay más con la soldadura que además ¿cuándo más o menos? 43 hay que abrir hay que meterle como ve bueno gente y no pudimos abrirlo tuvimos un pequeño blooper se nos había olvidado soltar esto habemos aquí cuatro cabezas pensando y ninguna se dio cuenta que yo todavía que yo todavía tenía esto cortado yo pregunté para Dios mío el pasaje yo pensé que estaba prensado nada más si no yo decía que duro es duro de verdad pero eso no puede ser tan duro eso tiene que ser blandito de mano y acá estamos pegando el Jeep de José Pablo lo vamos a levantar un poquito más ya están seteando los coilobles abajo lo van a setear aquí arriba y están montando el compresor ARV pero no tenemos el manifold que lo vamos a tener que pedir de emergencia para que quede funcionando los dos ARV pero como él no va a escrambiar ni nada pues no estamos tan preocupados todavía ahora sí funciona el invento ahora sí alinea cuando lleguemos allá si hay que moverlo se le da vuelta aquí y vámonos dímelo Jason cuéntame cómo fue la noche buena nada de calor nada de calor bonita la casa lindísima frente al lago y todo bien bonito salimos había como una neblina que recorría como todo un bosque así como por encima ajá no debajo de la neblina lo que había era el lago debajo del lago sí el lago lo que estaba debajo de la neblina muy lindo y el taller mucho vehículo aquí ¿verdad? demasiado como dije antes nunca me había visto el fondo Jeep tanto allí en un solo sitio es como cuando llegan al taller de mí yo nunca he visto tanto todo yo está junto aquí estamos ya que el corte quedó perfecto ahora vamos a ver que llegamos presentamos el chasis vamos para allá eso es lo que estamos locos por hacer nos va a hacer falta gente sí vamos a llamarlo muchachos viene muchachos necesito ayuda vengan ay de maria cosa más chula dios mío y miren ese diferencial donde va a meterse acá 2.0 casi está 2.0 bueno gente les voy a explicar para que ustedes sepan qué es lo que está sucediendo no es nada malo pero para explicarles el chasis se está añadiendo bien chévere se va a pulir esa soldadura para meter esos cajones que están ahí entonces como el chasis del Jeep es más ancho que este viene una pieza que hace así y viene aquí y lo arregla que esta pieza está aquí y así quedaría una cosa que esos americanos pensaron en todo y ya pronto este lo eliminamos y lo quitamos bueno como ya siguen ahí el Jeep de José Pablo ya se terminó se levantó un poquito más de frente como pueden ver esta suspensión es ajustable así que tenemos que correrlo ver cómo va moviéndose se va a llevar ahora alineamiento están recogiendo las mangas del ARB uno de los muchachos para cuando después venga de allá pues seguir dándole tiempo a esto y poniendo la caja para prender las luces y todo pero más importante echarlo a correr que corra nítido que esté alineado para que él pueda usarlo este domingo así que nada gente ya mismo se va y entró el incógnito al alpino para echarle a mengumar para fuerte y se va en grúa para coamo para hacerlo estándar Jason no le quiere soltar la pistola a Milton de soldar está enamorado de la Lincoln Welder le está acostumbrado a soldar con la azul la azul sigue la soldadera sigue la soldadera ya vamos a empezar a agregar también con el bumper trasero a ver cómo queda porque este es el bumper del Jeep ya el Jeep no tiene bumper que se le saque llegaste a marcar las piezas para cortar las piezas de los chaclers lo que habíamos marcado que íbamos a hacerle aquí para el chacler ah sí ya lo tengo marcado corto ah perfecto y tú crees que aquí la máquina lo pique sí 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 ahorita lo corto vamos a ver vamos a ver el invento se ve bien chévere ¿verdad? perfecto la verdad que Jen Ray ahí se la tiró bien chévere pero si te lo coges en Costa Rica te lo copias para seguida hacemos 20 bueno mira hay que sacar estas bases y ahí vamos a picar pero hay que ponerle el almuerzo primero primero el almuerzo bueno bueno gente y antes de cortar el caterpillar tenemos que darle al almuerzo y miren miren el almuerzo que tenemos aquí ay papá comida de campo esa es la buena mira para allá que cosa más rica así que se va nos vemos vamos a darle bueno y tenemos a todos los muchachos ahí haciendo fila José Pablo la verdura viene de Costa Rica ¿verdad? así es toda la verdura que nos estamos comiendo viene de Costa Rica gente nos encargamos de que nos las trajeran los proveedores no los proveedores no los distribuidores tuyos correcto exactamente así es una comida muy tradicional de campo de Puerto Rico ¿está buena? buenísimo bien bueno ¿verdad? esta era la comida de la gente pobre antes ahora ya el bacalao es de la gente de billetes porque vale muy caro así que los pobres ya no pueden comer bacalao bueno gente y muy muy buena que estaba la verdura tres platos me eché y miren quién está ahí papito y pacheco pacheco desayunó y vino a almorzar también ahí es que están todos los muchachos ahí miren eso comiendo la verdad que ha sido muy productivo el día de hoy y hay un montón de bochinches cogiendo por ahí pero ¿sabes qué? ni me importa lo que pienses ni lo que quieras decir di lo que te dé la gana que yo estoy más feliz que tú pochinchero oye así que seguimos trabajando gente pacheco le trajiste unos regalitos a los muchachos bueno tú sabes que Pablo cumpleaños hoy mira mira Flash Shine que es y Larry Nillar también mira el Larry Nillar y a los muchachos de Venegas y ahora para todos los Land Cruiser para los que vamos a usar para que lleguen aquí a Estados Unidos pero con las llantas y todo brillante exactamente exactamente así que nosotros estamos esperando a bajar un poco las arteritas para mira volver otra vez a la mano de obra bueno bueno llegó la hora llegó la hora de marcar y tenemos aquí unos pequeños problemas que es esto que también se llama label que eso no se puede tocar por ley así que vamos a ver cómo le hacemos para que se queden en la parte mía del Jeep esto se va basurita y vamos a cortar por aquí y por aquí pero esos dos números son mega importantes así que vamos a ver qué nos inventamos bueno y me están diciendo por ahí que le pusieron otro nombre ¿cómo se llama? la Kardashian la Kardashian mira aquí tenemos al doctor haciéndole las líneas para poner las nalguitas más grandes los glúteos ya tenemos una parte más heavy así que allá tenemos la otra miren una parte ahí y la otra tenemos todo todo por todos lados porque tenemos un reguero por lo de la comida y todo eso pero el problema bien grave que tenemos aquí los americanos no les importa ellos pican el sello por el mismo medio pero yo no puedo hacer eso yo no puedo hacer eso me tocó ver con el pingar el jeep el jeep bueno gente y como esto es un prototipo ya empezaron los problemas como me van a imaginar yo Genry hizo estos boquetes pero este y este cuadran con mi jeep pero este que está aquí no el mío está como más para acá así que ahora yo tengo que tapar en la lata de mi jeep el que está aquí para usar este tapar otro que está aquí para usar este y por lo menos creo que esto que está acá si cuadran no sé por qué sucedió esto se supone que eso no fallara pero de verdad falló este va a ser el piso ahora viene con un depósito con esta puerta para uno poder abrir aquí y montar si quiero bregar con la con la bomba de gasolina y todo eso un kit súper brutal pero yo compré un prototipo y me lo dijeron ellos quieres que te envíe esto sin instrucciones sin nada sin saber todavía si lo quiero pues ahí estamos con los problemas siguen apareciendo más problemas que nos dicen a uno pero ya estamos metidos ya yo no puedo dar para atrás una vez que yo pique ahí ya yo no puedo dar para atrás para nada pero hay varios problemas ahorita no los voy a cortar ahí está ahí está ahí está dale 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 agua 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 ahí está ahí está ya ya para dónde vamos no sé no sé no sé ay 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 mira ahora si no es el caterpillar 1.0 este es el punto punto 5 llegó la hora de vigilar mirar aquí lo que estamos haciendo con la tacoma explicándonos que él hizo una y hay problemas graves aquí grave 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 jeremy quiere que la tacoma quede igual de ancha que si tuviera las mangas de toyota pero con toda esta mecánica miren todo lo que mire esa mecánica más un diferencial diamante por nueve pulgadas hay otro problema más grande esta piña esta pipa esta revés ese river es nueve centrado exactamente hay que correrlo más hacia la izquierda al correr más hacia la izquierda el truck nos queda todavía más cerca del chasis del chasis y al mismo tiempo todavía más cerca de la fe del chimpín exacto es como que yo ponga la fe del chimpín aquí es lo que yo le dije a él yo le dije a él déjame hacerla del tamaño gana 60 o más y la agua sale pero él la quiere tamaño toyota porque tiene un carretón que le quiere que le quepa adentro y que el carretón es cerrado está bien equivocado no se puede no hay problema si dejamos esto mira esta era la medida que se estaba tomando eso que estaba ahí con las 7 pulgadas que es normal ajá el truck nos puede caer pegando en el cártel en el cártel es el crán del motor exactamente tremendo ah y la quiere bien bajita también el problema de hacer la tacoma el cártel va a pasar por debajo del truck del cártel del motor ajá porque esto también es muy grande y si llega a circular puede llegar a pegar esto en el cártel si fuera para más no y la quiere bien bajita low gravity no si estamos la verdad que esto para mí fue una botella de dinero la verdad que me da mucha pena pero pues vamos a ver lo que se puede hacer pero en ese carretón ella no va a caber aquí la solución es hacerla ancha y alta y lo malo de alta es que ya la picamos ya la picamos por el tamaño del truck del diferenciado si por lo menos los haros yo los pedí que botaran para adentro bueno llegó la hora de tirar la caja vamos a ver tenemos 1,2,3,4,5,6,7 caballos de fuerza mira la cablería y está bien alta tonta gente y yo sin hacer nada pero como quieren que grabe bueno ya adelantamos un poquito no grabé el proceso estaba yo metiendo las manos allá bueno ahora sí miren ahora sí se ve lo que se dio pero aquí se dio el hoyo aquí y acá no le hicieron hoyo algo pasó mal ahí ahora es que vamos a ver si salimos a la primera perfecto ah pues de hecho porque tiene que entrar a presión hay un pedacito de hierro aquí ahora hay que meterle más gatas ahí y me encuentro que no me quieres soldar este pedacito es algo milimétrico ah pues hay que pasar un pulidor ahí bueno bueno gente ahora sí mirenlo ahí ya está hecho un 2.0 caterpillar casi casi pero esto es mucho más trabajo de lo que nosotros pensábamos de verdad que Tony Pellegrino dijo que se hacía en mediodía pero puede ser mediodía de California pero de Puerto Rico no es ni de Costa Rica verdad de verdad que está quedando brutal pero está dando su trabajo lo que pasa es que es la primera vez que se hace ese trabajo así que gente mañana volvemos otra vez a darle un gato para ver si lo adelantamos bastante bueno gente y aquí estamos nosotros ustedes y yo y de verdad que hoy se le dio un palo bastante grande pero vuelvo y le digo gente es difícil querer trabajar con un proyecto tantas personas tanta gente nos tardamos pienso que en el trabajo que hicimos que quedó súper brutal pero se hubiese hecho mucho más si no hay tanta gente tanta habladera muchos quieren hablar muchos quieren conocer y todo eso verdad y no se pueden concentrar más entonces Jason está a dos horas de diferencia ayer se acostaron a las una y media dos de la mañana y ya estaban aquí a las siete y treinta de la mañana está bien cansado y mañana yo voy a estar aquí con papito a las siete de la mañana y no creo que ellos van a llegar a esa hora porque a las siete son las cinco de la mañana en Costa Rica que se van a quedar un rato durmiendo pienso que mañana vamos a dedicarle un poco de tiempo a la Tacoma de Jeremy porque lo del Caterpillar me quedan hacer los brazos traseros acomodar el diferencial quedan picar picar este panel completamente montar los estribos atrás y adelante cantó el gallo montar todo lo de adentro queda mucho trabajo aquí solo puedo hacer en la semana sin ningún problema y con un poco más de calma estamos trabajando como que medio entreajorado y tanta cosa de verdad que era un poco difícil la semana también es duro con tanto carro de cliente querer trabajar con los carros de cliente pero necesito terminar mi proyecto no puedo seguir dejándolo tirado atrás y dejando el jeep así estamos bastante adelantados yo diría vamos a ver qué pasa mañana de verdad no sé si vamos a trabajar con el Caterpillar o con la Tacoma de Jeremy aquí hay unos problemas bastante bastante graves y yo voy a ver si puedo llamar a Jeremy mañana y explicarle el problema es que Jason no habla nada de inglés me gustaría que él le explicara porque ya él hizo dos y no salían como él quiere el problema total con la Tacoma es que la quiere súper finita tan finita como coger una Tacoma de fábrica y montarle en los mismos diferenciales 4,40 eso no es posible con el diferencial tan grande que le envió no entiendo en qué cabeza cabe que está enviando una mecánica Kingpin que eso es gigantesco con un diferencial fabricado que todavía es más grande y quiere que quede chiquito muy difícil pero nada le vamos a explicar esta es la primera parte de la transformación del Caterpillar de 1.0 a 2.0 TJ2LJ se llama en inglés mañana vamos a estar un rato más así que hoy yo voy a llevar a los muchachos a pasear y eso y creo que vamos a grabar un poquito no creo que termine este video ahora vamos a seguir que le puedo seguir grabando con ustedes y no estoy durmiendo estoy esperando a los inquilinos y aquí miren la casita bien bonita que les conseguí y miren qué vista más linda para allá oh María pero la mejor vista la tienen acá vamos a enseñársela esto es bellísimo aquí miren qué cosa linda el lago de sidra allá abajo qué bonito qué tranquilidad aquí miren lo que traje a comer a Jason para que se lleve un buen recuerdo de Puerto Rico mira para allá mira eso bueno gente y la chuleta cancán venció a Jason Venega y eso que fue el carnívoro y Cristo fue muy bien eso era RIVAY ¿verdad? RIVAY yo mírala se fue papá el que no tenía hambre y me le eché así que ahora vamos nosotros a dar una vuelta por ahí y después para el paraíso terrenal gente bueno gente y muy bueno el lugar la placita de Guabate súper recomendada la comida muy rico el servicio increíble el mesero nos trató de show muy bueno muy bueno y andamos por todo Guabate buscando yo quería enseñarles pero encontramos este lugar así que cuando quieran darse la vuelta la placita de Guabate muy bueno así que ahora nosotros seguimos para allá abajo bueno mira y Chris me pregunta que dónde es la perla la gente mira mira dónde estamos en el viejo San Juan llevándolos aquí la mencionan tanto en las canciones que tuve que preguntar exactamente no es porque quiera algo de la perla así que seguimos paseando gente paseando mejor no WALDI WALDI este disculpe la hora yo voy con Christopher para el hospital un hospital que está aquí en Sidra a la par de los bomberos yo ya me lo van a atender no es que mi hermano es operado de los ojos y algo le pasó en los ojos ahorita como que se quemó con la soldadura con la luz de la soldadura y está muy mal entonces voy a tener que llevarlo buenos días buenos días miren la cara como la tengo esto es por estar mirando la soldadura para grabar no estoy echando la culpa a ustedes jamás en la vida pero uno graba tiene que mirar para ver cómo va quedando la grabación y me quemé los ojos pero para mí esto es algo normal esto me ha pasado a mí 10-15 veces en mi vida yo creo que más el problema es que fue como a la 1 de la mañana y ya era una cosa insoportable Arlene me echó unas gotas que encontró que habíamos usado supuestamente anteriormente en este ojo y el dolor fue tan grande que yo pensaba que no voy a decirlo verdad pero era una cosa que ya yo no podía soportarlo más cuando esa gota cayó en el ojo y no me dejé que me echara aquí en este este ojo amaneció súper bien pero este está apagado apagado lo peor del caso es que ayer estábamos paseando como ustedes vieron por San Juan y todo no pude seguir grabando más porque Christopher empezó a sentirse un poco extraño también de la vista y él ha sido operado de los ojos miramos para atrás lo llevé a la casa y a la una de la mañana cuando me pasó esto le tiré un mensaje a ver cómo se sentía no me lo contestó ya como eso de las no, como las 12 de la noche fue lo que me pasó a mí a la una de la mañana le tiré el mensaje y al ratito me dormí sinceramente estuve como una hora hora y pico con un dolor increíble en los ojos yo me conozco ya me puse dos papas en los ojos uno coge una papa a la corta se lo pone en cada lado y el ratito ya se siente muy bien es increíble eso de la papa a las 2 de la mañana yo he sometido un mensaje que tuvieron que acercar para el hospital con Christopher para que le chequera los ojos estaban bien asustados al parecer él no le había pasado eso nunca y al tirarme un mensaje yo no me di cuenta estaba durmiendo lo acabo de ver ahora son las 6 de la mañana no me contestan voy a abrir el taller varios de los museos van a trabajar hoy van a darle papito le va a dar el caterpillar porque hoy Jason no va a trabajar con el jeep ni nada va a irme para acá a mirarle y a pasarla bien por ahí pero lo demás del trabajo se va a hacer acá normalmente como siempre y voy esperando que lleguen abrir las puertas y todo para llamarlos ya mismo imagino que ya los habrán atendido esto cuando uno va al hospital es una cosa de que si te atienden rápido en una hora hasta afuera si llegaron al hospital a las 2 y media a las 3 y media a las 4 de la mañana tuvieron que haber salido en este momento que estoy grabando ustedes yo no sé nada todavía pero más ahorita les voy a dejar saber voy a ir al taller voy a empezar tan pronto tenga la primera llamada de ellos les dejo saber en qué está pasando así que gente así amaneció el ojito vamos a ver qué sucede mañana domingo pero yo sé que esto de aquí me conozco de aquí a las 3 de la tarde estoy nítido pero el de las gotas es el que me mató bueno ya estamos aquí dentro del Caterpillar vamos a trabajar con todo esto las añadiciones bueno y seguimos seguimos aquí en el Caterpillar ya pronto vamos entonces estamos promediando gente los Rocksliders una vez que los Rocksliders estén puestos entonces vamos a saber hasta dónde va a llegar aquí dónde podemos empezar a hacer la vuelta completa para montar los Coilover y eso adentro creo que voy a cambiar las reglas del Genray a algo diferente todavía no lo sé tengo todos sus pedazos aquí de estos que están aquí estos son los Rocksliders de nuevo y este es el nuevo bolsillo pero creo que lo vamos a achicar no sé todavía estamos ahí bien indecisos y este es el piso así que vamos a ver qué se puede bueno y ahora ya tenemos el pedazo aquí que mandó Genray soldar 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 por dentro para que esto quede líquido para poder sacar después los paneles y que quede fuerte todavía el Jeep pero aquí vamos a hacer unos cambios esto no va a ser como dicen los americanos vamos a hacer como dice porque ellos dejan ese boquete ahí así esa pieza se queda así porque viene un cuadro encima y eso se queda ahí dentro yo creo que nosotros nos vamos a cambiar las reglas todo está en la prisa porque necesito el pino para poder meter cajos ahí a trabajar y aquí están montando ya los Rocksliders y Milo descubrió un gatito que tenemos en el taller déjalo quieto Milo déjalo no sube pero nomás le voy a meter la cabeza o está soldando bueno bueno y ya está cogiendo forma el cat el cat con el frentecito montado aunque esto es de adorno gente no se va a quedar puesto ahí porque estamos montando lo podéis que picar también el chaparado de aluminio esto se ha vuelto loco la picaera ha sido rampante gente es rampante vamos a ver cuando somos en el gelatero también seguro que si hacemos detón papá ya tú verás cómo va a quedar y de verdad de verdad de verdad como tiene que ser ya tenemos hasta la tola y todo que hermano mío me trajo tola vamos a hacer unos inventos brutales con esto tú verás papá bueno y acaba de llegar el Pacheco aquí al taller y hoy no tenemos desayuno gente Pacheco este no sé si vino a desayunar o qué pero nosotros hoy no tenemos desayuno y en realidad todavía esta hora no hemos pedido la verdad que él va a reunirse con uno de los muchachos de Costa Rica con José Pablo yo veo que está bajando una caja ahí no me digas que Pacheco se puso con un desayuno y con el hambre que teníamos papá ay qué sorpresita más buena pero los muchachos todavía están explotados y me dijeron que se iban del hospital a las 5 de la mañana y que todo le quepa y entonces están durmiendo hasta las 5 de la mañana en el hospital pero están bien están bien Christopher bueno vamos a ver vamos a ver qué trajo Pacheco por aquí mira cómo están los sándwiches ahí Milo mira mira lo que trajeron Milo bueno rápidamente la mezclilla y los sándwichillos bueno gente y no paran los problemas no paran los problemas estamos marcando ya el panel donde va pero en ese espacio no me cabe la goma 45 vamos a tener que picar también los estribos también se van así que seguimos a los inventos miren que bonito se ve los rocks ahí de nuevo ahora bueno sigue la troya sigue la troya y por ahí llegó el sobrino de Milton se trajo una maquinita para que los venegas lo vean vamos a enseñársela que tenemos por aquí muchos quieren que yo lo grabe pero le dije que lo voy a grabar cuando lo terminemos mira quién está ahí el samurái de Milton en 43 se ven gigantes esas gomas lo más que le vamos a hacer unos cuantos cambios se acuerdan que él gira la parte de atrás el diferencial se va y vamos a poner otro diferencial ya lo tenemos vamos esperando nada más que nos lleguen unas piezas que pedimos y el diferencial delantero lo vamos a sacar completo también y se va a poner ahí vino a meterse se va a poner otro para arreglar unas cuantas cosas que no nos están cuadrando aquí en el samurái por eso que están viendo que no sale y no sale pues es que seguimos cambiando las ideas y cambiando las ideas pero pronto va a quedar que estilla y ustedes van a poder ver un video bien exclusivo de este vehículo está empezando a coger forma bueno bueno y ahora sí tenemos aquí el caterpillar 2.0 cogiendo la forma pero con muchos problemas gente tenemos 130 de wheelbase 130 de goma goma para que tengan idea de centro de goma a centro de goma 130 pulgadas pero la gente de jenray nunca tiran tan para atrás y esta base yo necesitaba más para atrás ahora tengo problemas con mi base de boylover no funciona ahí no cuadra y tengo que ver cómo la paso para el lado de acá y qué va a pasar y mil cosas más pero para eso somos los custom los caballos en esta pendejada del 4x4 problema va problema viene gente pero seguimos solucionando ya estamos poniendo los pisos esto es temporero eso va para afuera pero el tanque no me deja echar el diferencial hasta donde yo quisiera yo quería echar la tacoma más para atrás pero yo creo que ahí estamos bastante bien bueno y ahora sí vamos a ver lo que va a pasar aquí en la tacoma problema grave 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 serio 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 muy serio hola jeremy jason y su hermano están trabajando con la tacoma controlando si todo es posible pero dice que no es posible hacer el tamaño que quieras es demasiado grande el diferencial para este truco es exactamente encima de la pipa sí ahí está el pipa va a pegar acá no pueden articular pero estoy mirando lo que estamos haciendo la botella la botella no funciona vean esto no hay manera creo que necesitamos comprar una botella la botella la botella porque la botella usa el arco en la frente y el pin estará aquí aquí la botella la botella la botella no funciona la botella yo corté todo esto esto lo eliminé lo hice del arco para poder cortar acá aquí aquí apenas pasaría cuando doble la botella que casi hit esto casi hit aquí en este lugar el paro que centro no hay manera de ponerla y ahora no hay manera de ponerla aquí si 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 la botella aquí es imposible pero si lo ponemos aquí no hay lugar para nada 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 pero si lo ponemos aquí la botella será más fuera y estamos pensando si ponerla aquí esta botella será completamente fuera vamos a medir todo ahora y ahora verás que es imposible hacerlo con todo esto grande lo largo que quieras para que vea lo que estamos hablando 35 centímetros plus el disc 35 centímetros en inches ¿cuántas en pulgada? 14 14 inches plus el disc no es tan mucho pero será 14 y un halve algo así aquí sólo tenemos 14 si si nos weld el c aquí en el wheel será 14 y podemos hacerlo porque necesitamos espacio para weld el coilo y el bracero para el arm y ahora el arm mira el brazo mira el brazo por donde viene desde abajo aquí el arm si ve el bracero aquí será aquí y esto no es posible pitman arm c knuckle si pon esto necesitamos 4 inches estoy welding 2 4 inches de 2 para weld el link y ahora no es 14 es 18 y este tire ahora está estando de lo que no es así no 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 14 plus necesitamos 4 más para la 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 arm y esto es 4 inches de no 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 lo voy a esto para ver esto este jeep ahora voy a levantar y tomar el frente es un JK DANA 44 Ultimate y Ahora voy a ponerlo aquí, solo para ver tu tacoma, con el jk, y vamos a ver. Hicimos un tacoma hace dos años con el jk axel, y ahora vamos a ver si este jk va a funcionar en tu casa. Sé que esto es 43 y si quieres que sea 40, es mejor para nosotros, pero solo quiero ver si es posible. Bueno, lo hacemos con coilo springs, no coilovers, pero creo que podemos hacerlo. Y este axel está listo porque tenemos que limpiar todo el coilo bucket y todo para ese jk. Ahora que colocamos este axel ahí, dice que es posible. Ahora puedes ver que el brazo va a ir ahí, y tenemos espacio para el coilo, como aquí hasta aquí, con el ángulo perfecto. La problema con yours es que esta es muy larga, y 14 de la cifra de la cifra de la cifra, y todo esto grande, tu diferencia será muy larga, como más, 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 más. como esta, pero con esta, no te gusta. Con esta, tu tire será completamente fuera de la fender. No, en el domingo, puedo tomar esta 40 de este jeep y ponerlo en este axel y luego puedes ver que estas tires son muy, muy, muy... Este es 13.5 y esta rueda es para bajar, va a ser mucho dentro de la fender. Para que él vea que no es que uno no quiere, es que, oye, no se puede, no hay forma. Los pocos que saben ahí, que ven los videos, van a entender con lo que yo puse, que de verdad no se puede, no es que no queremos, es que no hay forma de hacer lo que él me está pidiendo. El caterpillar se lo voy a enseñar cómo quedamos. Quedamos bastante adelantados, cortamos, miren qué lindo se ve su nuevo piso. Ahora yo suelto aquí, veo con la bomba de gasolina, no tengo que volver a bajar el tanque para nada ni nada. Todas estas piezas están solamente punteadas, tenemos que volver a sacarlas, tenemos problemas. Esa base de coilover ahí detrás ya no va a poder ser, ahora va a tener que estar por arriba. Si ustedes se fijan, este centro va bajando derecho por aquí y da al túnel. Así que tengo que mudarla por arriba, tengo que cortar aquí, sacar eso de ahí y tenemos que hacer un invento aquí, que después de verdad que no me siento tan feliz de hacerlo, pero lo voy a hacer. Voy a poner los puntos de la caja, todavía tengo espacio aquí, voy a poner los puntos de la caja para que suba lo que tengo que subir, a ver cuánto le voy a subir a esa pieza más para arriba, para poder usar los coilover que compré, no quiero volver a los pequeños. Y adelantamos un montón gente, de verdad que sí, pero esto no era un trabajo de cuatro horas como decía Jim Wright. Aquí estamos en la lechonera de los amigos, miren quién está ahí, cheo, vinimos a probar el lechocito de Puerto Rico. A mí me trae una Coca-Cola de dieta. Y es verdad, y mira lo que trajo, morcilla sin sangre, eso no lo había visto yo nunca. Y morcilla normal y longaniza, probate la longaniza, Jason. Buena, ¿verdad? Buena. ¿Cómo le llaman a la longaniza en Costa Rica? Chorizo. ¿Chorizo? Chorizo. Aquí chorizo es otra cosa. ¿Y a esta cómo le llaman? Morcilla. Morcilla. Ok. ¿Y así sin sangre ahí? No. No. Ok. Bueno, ya invito bien los platos, gente. Bueno, y Cheo le ofreció un sorbeto a los chicos, pero ella no sabe lo que es un sorbeto. Ella se llama ¿qué? Pajilla. Pajilla. Aquí la pajilla es otra cosa. Y a mí no me ha llegado aquí todavía el mío. Así que está bien bueno, gente. Se siente bien rara esta. Sabe bien, pero es una textura diferente. No, no está el mío. ¿O sí? ¿Sí está el mío? Ah, míralo aquí. Espérate, míralo aquí. Ave María con cuerito y todo. Mira qué rico. No, no, estoy bien, estoy bien. Bueno, provecho. Ahorita me dejan saber cómo sabe. Bueno, gente, y hasta aquí llegó el video de hoy. Aquí terminamos. Estuvo buena la comida, ¿verdad? Excelente la comida. Ese lechón, como llaman ustedes. Muy rico, ¿verdad? Buenísimo. Suavecito y crujiente. Sí. Ahorita vamos a hacer algo. Tenemos un plus por ahí. Si me dan permiso de grabar, voy a llevarlos a un lugar a ellos. Si me dan permiso de grabar, voy a hacerles un video para que vean unas cosas. Chris, ¿todo bien en Puerto Rico? ¿Te gustó? Excelente, me encantó. Vamos a grabar mañana también, pero este es el video final de lo que fue el trabajo del Caterpillar y todo. De verdad que yo les agradezco de haber sido parte de este proyecto que todavía está. No era tan fácil. Ajá, exactamente. Y todavía lo que queda. No era como las instrucciones lo decían. Exactamente. Como dijeron, que en cuatro horas ya iba a estar ready. Ahí Chris con sus medidas, la cinta, con las pulgadas, peleando y todo. Pero la pasamos todo del show, todo nítido. Así que mañana nos vamos a grabar otro video para ustedes. Bien bueno. Voy a llevarlos a conocer partes de Puerto Rico. Espero que se disfruten este video. Que se suscriban al canal. Vayan al canal de Veniga Carach. Suscríbanse. Y todo del show. José Pablo muy contento con su máquina. Una pena que no pudimos sacarla, pero de verdad que hicimos hasta el imposible para darle. Pero, pues, cosas electrónicas. Pero tenemos unas noticias nuevas por ahí. Así que ya ustedes pronto se van a enterar. Gente, no se olviden suscribirse a la página. Nos vemos y en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!